Nueva generación mexicana, desde Chilcac para Tambo. ¡Párense en Tengmi! ¡Ata con Tengmi, pasa con Nico, Tambo y a Hamana! ¡Hay para los urbano que están en Chigona! Y no se viva la lengua de. ¡Viva el sumojo de carnaval de Ishana! ¡Anexo de Ishana, de Chichichirca! ¡Siempre adelante! ¡Guaraciruzo la madera! ¡Guarme gustos! ¡Zongosúas! ¡Añaloba! ¡Carnaval de Ishana! ¡Hato, nato, al Cusiqui! ¡Para nuestros hermanos de Ishana! ¡Muchísimas gracias! ¡Guaraciruzo la madera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias, profesor Jorge Espino Flores, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikikumanta, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, 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 a Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, alcalde de nuestro tambo, invita a Ikawasaikama, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!